Jure que te adoraría Mira si habré cumplido que te amo más cada día Y con los cinco sentidos que yo en amor soy sincero No hablo por compromiso si digo que quiero, quiero Y con los cinco sentidos Te miro, te abrazo y anhelo, y anhelo oír tu voz Sintiendo el olor de tu pelo Buscando el sabor de tus besos y tu amor Y tu amor No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido Que te amo hasta el fin del tiempo Y con los cinco sentidos Te miro, te abrazo y anhelo, y anhelo oír tu voz Sintiendo el olor de tu pelo Buscando el sabor de tus besos y tu amor Y tu amor No temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido Que te amo hasta el fin del tiempo Y con los cinco sentidos Y con los cinco sentidos Que te amo hasta el fin del tiempo Hasta el fin del tiempo Gracias por ver el video.